No te confundas, que está el demonio disfrazado de alegría que te promete que ese humo será la salvación y felicidad para tu vida. Para mí sos importante. Para mí sos importante. La familia siempre quiere abrazarte. Que la injusticia no nos queme el corazón. No vive menos por la droga en nuestro barrio y en toda la nación. Para mí sos importante. La familia siempre quiere abrazarte. Que la injusticia no nos queme el corazón. No vive menos por la droga en nuestro barrio y en toda la nación. Para mí sos importante. Ni un pibe menos por favor.